Soy Teresa Martín García de la Universidad de Salamanca y a continuación voy a exponer una propuesta denominada Futuros Alfabetizadores Mediáticos para incentivar un aprendizaje crítico, interdisciplinar y creativo con los medios de comunicación en la Universidad de Salamanca. Los nuevos medios de comunicación han transformado la forma en que se consume y difunde la información. El acceso a las noticias nunca había sido tan rápido y sencillo como ahora, pero al mismo tiempo esta situación ha propiciado la proliferación de las conocidas como fake news. Diariamente estamos expuestos a noticias falsas como esta que vemos aquí de Manel, la historia de Manel que durante horas engañó a diversos medios nacionales de comunicación españoles con una supuesta historia de un coma que había durado al menos unos 35 años que impactó mucho a la sociedad. A las pocas horas se confirmaba que toda esta historia era falsa, pero para entonces esta noticia se había publicado en la mayoría de los medios de comunicación y se había compartido por las redes sociales y los whatsapp de cientos y cientos de personas. Lo mismo sucede con contenidos y con bulos como estos que se comparten en cadena a menudo, especialmente por whatsapp, alimentos infectados, productos que pueden generar cáncer, supuestas alertas terroristas, mensajes falsos que pretenden en definitiva causar alarma o el pánico social, en definitiva contenidos que desinforman. Pero si hay una situación que pone de manifiesto los grandes cambios que se han producido en el contexto informativo, es por ejemplo la guerra entre Rusia y Ucrania, en la que las redes sociales también se han convertido en un escenario clave para el conflicto, es un campo de batalla más. Desde que estalló la guerra, los usuarios comparten vídeos, fotos, datos sobre la situación de la guerra, que a menudo se trata de propaganda o de desinformación. Asimismo, los expertos y los datos y numerosos estudios actuales nos demuestran que los jóvenes se informan directamente desde las redes sociales, especialmente en TikTok. Y esto es realmente preocupante porque se ha demostrado que el motor de búsqueda de TikTok ofrece repetidamente información errónea y falsa a sus usuarios. Así lo ha demostrado, por ejemplo, recientemente una investigación de The News World, y el problema es que cuando una noticia falsa ya se ha difundido es muy difícil desmentirla. ¿Qué papel tiene entonces la alfabetización mediática en este complejo escenario? La alfabetización mediática que se puede definir tal y como vemos aquí, que esta es una definición ofrecida por la UNESCO, como un conjunto de habilidades, conocimientos y comprensión necesarios para que las personas interactúen con la información y los medios de comunicación y una herramienta esencial para el desarrollo de las personas en el mundo digital. Pues, sin duda, la facilidad con la que se pueden transmitir las informaciones falsas supone un importante reto para los profesionales de la información y para la sociedad en su conjunto y al mismo tiempo refuerza la importancia y la necesidad del papel de los profesionales de las informaciones y también de los comunicadores. Esta era de las fake news ha promovido el interés por la alfabetización mediática desde diferentes esferas y en este sentido una de las organizaciones que más está trabajando para lograr un uso correcto de los medios y de la información es la UNESCO, a través de diversos programas y de actividades, porque desde organismos como la UNESCO se considera que el público necesita contar con los conocimientos necesarios para hacer frente a esas desinformaciones y a esos contenidos falsos. Poder fijarnos en quién es el autor, por ejemplo, con la noticia, comprobar si viene de un medio fiable o no, poder contrastarlo con otras fuentes. Precisamente una de esas iniciativas y actividades que se promueven desde organismos como la UNESCO es esta que vemos aquí, la semana de la alfabetización mediática que celebra anualmente y con la que se intenta conectar al profesorado, a investigadores, profesionales de los medios de comunicación, gobernantes, instituciones, para trabajar nuevas políticas e iniciativas que puedan contribuir a un consumo informativo crítico. En todo este contexto, desde la Universidad de Salamanca, varias profesoras, entre las cuales me encuentro del grado de Comunicación y Creación Audiovisual de diferentes asignaturas, impulsamos un proyecto el año pasado de innovación docente titulado Futuros Alfabetizadores Mediáticos. Este proyecto tenía como principal objetivo promover una mirada crítica hacia los medios de comunicación con el desarrollo de la alfabetización mediática en todas las ramas del conocimiento y desde un enfoque práctico, creativo, colaborativo y muy importante, implicando para ello a estudiantes de diferentes cursos del grado de Comunicación y Creación Audiovisual y del Máster en Comunicación Audiovisual de la Facultad, ofreciendo así un papel activo y protagonista. Lo que se pretendía es que una vez que se implicaran y estuvieran formados en esta alfabetización mediática, pudieran participar en desarrollar nuevas iniciativas con estudiantes de otras áreas de conocimiento de la universidad, es decir, yendo más allá de la propia rama de la Comunicación Audiovisual en este caso. Para ello, la propuesta que se planteó se hizo desde diferentes vertientes, pues desde la divulgación, la generación de nuevos espacios reflexivos, la conexión entre personas, la investigación, la formación, la creación y la innovación. Para trabajar todos estos aspectos, el proyecto se articuló en diferentes fases que debían culminar en la creación de una propuesta audiovisual a modo de campaña promocional para concienciar socialmente sobre la importancia de la alfabetización mediática. Estas actividades, como vemos aquí, que se articularon, como decía, en fases, comenzaron con un seminario introductorio, introduciendo la temática al grupo que iba a trabajar en todo este aspecto. Posteriormente se hicieron actividades para poder investigar el estado de la alfabetización mediática en el contexto universitario y qué papel pueden tener facultades como las de comunicación en resolver las problemáticas alrededor de la alfabetización mediática. Un seminario y un taller, o sea, actividades formativas, que esto era una parte importante del proyecto. Posteriormente se articularon otro tipo de iniciativas para poder generar ideas y propuestas creativas vinculadas a esa posible campaña, pues cómo se puede trabajar mejor las alfabetizaciones mediáticas de la universidad, etc. Y después de todo esto debía desarrollarse una puesta en común, integrando todas las ideas para llevar a cabo colaborativamente esa campaña promocional, haciendo posteriormente una exposición abierta y pública a toda la comunidad universitaria para que entendieran el proyecto y para presentarles primeramente y antes que a nadie esta campaña promocional que se había articulado de forma colaborativa y con el objetivo de concienciar sobre la alfabetización mediática. Y por último, pues se medía el impacto de esta campaña para dar continuidad al proyecto con estas y otras iniciativas involucrando a este alumnado del que estábamos hablando. Tras llevar a cabo el trabajo, y a pesar de que no se ha culminado todavía con la creación de la campaña promocional por diferentes razones, han podido extraerse interesantes conclusiones como las que vemos aquí. El proyecto sin duda ha servido para comenzar a trabajar de una forma práctica en un gran reto social y de actualidad como es el de la alfabetización mediática, en el que cada vez es más necesario implicar a los profesionales de los medios, a los profesores, a los investigadores en esta materia y, por supuesto, a los estudiantes. Al mismo tiempo, ha permitido que se trabajara de forma conjunta con otros profesores y se ha logrado que los estudiantes de diferentes cursos y asignaturas se implicaran por un objetivo común. También la experiencia ha abierto un camino importante para seguir trabajando en esta línea, pero también para promover trabajos experimentales y de investigación que puedan ayudar a enfrentar esta problemática. El proyecto, además, ha sido muy beneficioso para los estudiantes que han manifestado su intención de seguir trabajando en iniciativas como esta, al considerarlo muy útil y necesario para la sociedad. Eso ha sido un componente motivador importante, el trabajar por un reto y una problemática real. Y, sin duda, hemos iniciado un nuevo camino para promover un uso más crítico de los medios de comunicación, convirtiendo a nuestros estudiantes en los protagonistas de este cambio.